Bienvenidos a Fútbol 360, en C, con la mejor información deportiva. Mediante sus redes sociales, Barcelona Sporting Club informó que Bayron Castillo sufrió contusión patelar, esto luego del golpe que tuvo en el partido ante Bolivia. Andrés Arce, galeno del club torero, no especificó el tiempo de recuperación, pero señaló que se está esperando la desinflamación de su rodilla y que hoy mismo inicia su recuperación para que en unos días vea un avance y recalca que no hay daños musculares. Castillo dejó ayer al minuto 49 el campo de juego. Luego de producirse la baja del lateral Bayron Castillo por lesión, se confirmó el llamado del futbolista de Independiente del Valle, José Hurtado, para los dos partidos restantes de Ecuador en esta triple fecha de octubre. El lateral de Independiente ya estuvo en nómina de Ecuador para la fecha triple pasada, e incluso fue titular en el duelo con Chile. Jaime Ayobí anotó en el empate 2x2 Estudiantes de la Plata ante Rosario Central por la fecha 15 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Es el primer tanto del delantero ecuatoriano en esta temporada. Con este resultado deja al pincha en el tercer lugar del torneo con 26 puntos. La selección ecuatoriana viajó a Caracas para el duelo con Venezuela, compromiso que debía jugarse en marzo por la fecha 5, pero lamentablemente toda esa jornada se postergó por complicaciones con el COVID-19. Con la baja de Castillo y la posterior inclusión de José Hurtado, la tri viajó a territorio venezolano para un duelo que puede ser decisivo en sus aspiraciones de clasificar al Mundial Qatar 2022. Ecuador llega motivado a este partido luego de la victoria 3x0 sobre Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se enfrentan al último en la tala de posiciones y tiene la obligación de sumar los 3 puntos para acercarse al objetivo de clasificar al Mundial. Hubo un cambio de planes luego del partido con Venezuela, ya que la selección ecuatoriana no retornará a nuestro país, debido a que hará base en la capital venezolana y de ahí viajará directamente a Barranquilla para el duelo con Colombia. ¡Gracias!